Novena por la unción del Espíritu Santo, día séptimo, jueves. Pidamos por una poderosa efusión del Espíritu Santo. Cristo murió en la cruz para que nosotros seamos transformados por el Espíritu en hijos de Dios, participando de su santidad, pero debemos desearlo, pedirlo y disponernos a recibirlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que le hago en este día para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de tus amados Jesús. Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu Santo, Santificador. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concederme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar solo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable. Y el Espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Bárcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu espíritu. Amén. Amén. Séptimo día, jueves. Sana nuestras heridas. Renueva nuestra fuerza. En nuestra aridez derrama tu rocío. Lava las manchas de la culpa. El don de consejo. El don de consejo dota el alma de prudencia sobrenatural, permitiéndole juzgar con prontitud y correctamente qué debe hacer especialmente en circunstancias difíciles. El consejo aplica los principios dados por el conocimiento y el entendimiento a los innumerables casos concretos que confrontamos en el curso de nuestras diarias obligaciones, en tanto padres, en tantos padres, docentes, servidores públicos y ciudadanos cristianos. El consejo es sentido común sobrenatural, un tesoro invaluable en el tema de la salvación y por encima de todo esto suplica al Altísimo que enderece tu camino en la verdad. Eclesiastes 37.15 Oremos. Ven, oh Espíritu de consejo. Ayúdame y guíame en todos mis caminos para que siempre haga tu santa voluntad. Inclina mi corazón a aquello que es bueno. Apártame de todo lo que es malo y diríjeme por el sendero recto de tus mandamientos a la meta de la vida eterna que yo anhelo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola. Bueno, vamos a decir buenas noches porque estamos ahora, hoy es miércoles en la noche, haciendo la reflexión de mañana. Mañana 28, jueves 28 de mayo, el jueves de la séptima semana de Pascua. Vamos a hacer las lecturas de la misa y entonces estaré hablando ahí poco a poco sobre ellas. Tan pronto, aquí estamos. Bueno, empezamos todo este tiempo que estamos, desde que empecé a hacer las reflexiones, pues ha sido reflexiones sobre los hechos de los apóstoles y el Evangelio de Juan. Y seguimos con lo mismo, los hechos de los apóstoles, caminando hacia ese Pentecostés, en donde nos da el hecho de los apóstoles, tantas cosas, nos habla tanto del trabajo que ha hecho los hechos de los apóstoles. Entonces, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 22, del 30, perdón, capítulo 22, versículo 30, al capítulo 23, versículos 6 al 11. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo, los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de Saduceos y otra de Fariseos, exclamó, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. fíjense lo que, lo listo que es Pablo, lo inteligente y lo listo que es Pablo. Miren, vamos a seguir leyendo. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos que ocasionó la división de la asamblea porque los Saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten admiten ambas cosas. Y estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente, nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? ¿Se fijaron lo que está haciendo, no? Él está dividiendo, él sabe que los fariseos creen en los espíritus, creen en la resurrección de los muertos, creen en los, en todas esas cosas y los saduceos no, los saduceos no creen ni nada de eso y entonces pues por supuesto vamos a ver si los programos que se que se que se dividan y así a lo mejor me sueltan y mire lo que sigue pasando el alboroto llegó a tal grado que el comandante temiendo que hicieran pedazo a Pablo mandó a traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel ya consiguió lo que quería en la noche siguiente se le apareció el señor a Pablo y le dijo ten ánimo Pablo porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí así también tendrás que darlo en Roma esto es palabra de Dios fíjense lo inteligente no Pablo es muy listo como les dije utiliza las creencias de los fariseos y las creencias de los saduceos para establecer esa lucha y así logra aplazar un poco más la situación pero miren lo bueno que es Dios miren lo bueno que es Dios con Pablo y con nosotros también ten ánimo Dios nos anima a nosotros en los momentos de sufrimiento en los momentos de pesares en los momentos donde estamos quizás que no sabemos qué es lo que va a pasar o qué es lo que hay o qué es lo que no hay nos dice a nosotros ten ánimo ten ánimo no te desesperes qué significa desesperes no pierda la esperanza des quita esperanza desesperes no ten esperanza ten ánimo nos anima nos da aliento y le dio aliento y ánimo a Pablo pero dice ten ánimo porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí así también tendrás que darlo en Roma ya sabemos que lo van a transferir a Roma para que allí pues entonces sucedan las cosas vayan a a la corte mayor no y mucho mucho va a ser Pablo vamos a ver si leemos antes de que llegue Pentecostés en las próximas lecturas lo que sucede yo creo yo les he hablado ya creo porque les dije en un momento que cuando él llegó a Roma lo meten en la cárcel por supuesto en el pretorio y le dan un guardia todos todo el tiempo para que esté con él completamente todo el tiempo todo el tiempo creo que hasta encadenado al guardia y lo que sea y que es lo que hace Pablo sigue predicando y convierte convierte a medio paraetorio o sea eso es lo que dice aquí que tendrás como has dado testimonio de mí en Jerusalén también tendrás que darlo en Roma esos son previous coming attraction no es lo que va a pasar en el futuro lo que va a pasar en el futuro pero Dios le está dando ánimo como lo da nosotros oye hermano cuando estés desalentado cuando estés pensando que hay algo ay ya estoy cansado lo que sea Dios te dice ten ánimos ten ánimo ten ánimo no te desalientes yo estoy contigo vamos a seguir para que vean vamos al salmo este es el salmo 15 si no me equivoco aquí yo me pongo a escribir cosas encima pero creo que es el salmo 15 dice la respuesta es la respuesta oral enséñanos Señor el camino de la vida aleluya enséñanos Señor el camino de la vida y eso es precisamente lo que hace siempre el Señor con nosotros nos enseña el camino de la vida nos muestra la vida que es lo que dice Jesús yo soy el camino la verdad y la vida el Señor nos muestra nosotros el camino de la vida el camino recto el camino que debemos seguir nosotros y siempre quiere que lo hagamos porque porque nos ama porque quiere que tengamos la vida que debemos de tener siempre pero vamos a seguir ahora con un salmo protégeme Dios mío pues eres mi refugio yo siempre he dicho que tú eres mi Señor el Señor es la parte que me ha tocado en herencia mi vida está en sus manos vamos a unir esta parte a lo de arriba Dios nos anima a nosotros Dios le dice a Pablo tú has dado testimonio vas a continuar a dar testimonio hermano nosotros nos pide también el Señor que demos testimonio que demos testimonio de nuestra vida de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida de la vida que tenemos gracias al Espíritu Santo gracias a lo que el Señor ha hecho y Él nos pide Él nos pide Él nos pide estar ahora tú dispuesto como dice el salmista el Señor es la parte que me ha tocado en herencia mi vida está en sus manos podemos decir nosotros con sinceridad al Señor Señor mi vida está en tus manos adelante yo quiero seguir la vida yo quiero seguirte a ti en la verdad en la verdad como hemos hablado anteriormente en la verdad yo quiero que tú ya que tú eres mi vida yo quiero seguir y mándame el Espíritu Santo que ese Espíritu Santo me dé a mí la fortaleza que yo necesito para poder cumplir sigue el salmo bendeciré al Señor que me aconseja me aconseja el Señor a través del Espíritu Santo hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al Señor y con él a mi lado jamás tropezaré con él a mi lado jamás tropezaré una vez más estamos dispuestos estamos dispuestos a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe nos muestre la verdad la vida nos muestre a nosotros nuestra verdad que no es la verdad verdad porque está la verdad del mundo está la verdad de Dios y está la que nosotros quisiéramos creer también pero que nos muestre a nosotros nuestro pecado nos muestre a nosotros todo lo que es interior de nosotros para ayudarnos a sanarlo como lo dije ayer a sanar a sanar a sanar así que instruyeme internamente tengo siempre presente al Señor y con él a mi lado jamás tropezaré si sigo con él jamás el Señor el Señor no me dejará tropezar si yo tropezaré pero me levanto y sigo adelante no es una cosa que me tropiece y me quede ahí porque el Señor me levanta que fue lo que le dijo Pedro al Señor cuando él se estaba hundiendo en el mar porque dijo si tú puedes mándame que yo también puedo y cuando empezó a caminar en el agua ¿qué pasó? se asustó y se empezó a hundir sálgame Señor sálvame que me hundo y el Señor no salva el Señor nos trae otra vez hacia arriba cuando veamos que nos estamos cayendo si le pedimos él nos vuelve a subir él nos vuelve a traer hacia arriba no nos deja tropezar y no nos deja caídos nos levanta si lo pedimos aquí vuelvo otra vez enséñame espérate por eso me alegran el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción en otras palabras no me vas a abandonar a la muerte quiere decir no me vas a abandonar en el pecado no voy a llegar al pecado no me voy a consumir en la corrupción tú me vas a tener a mí tú me vas a salvar a mí me vas a llevar de tu mano si yo me dejo por eso es que arriba es muy importante instruye internamente de noche me instruyes internamente para que yo no caiga para que yo no caiga para que mi alma se alegre el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo porque sé que no me vas a dejar caer en el aviso en la muerte y no voy a sufrir la corrupción fíjense hermano hermana cuando tengas un momento de esos de desolación momentos de no sé ahora que estamos encerrados aunque estamos empezando a salir un poco más ahora salmo 15 el 15 o el 16 dependiendo tu 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 misal no perdón tu tu biblia y termina enséñame el camino de la vida saciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti enséñame el camino de la vida enséñame el camino que me va a llevar a que a esa vida eterna para yo estar saciado saciado en tu presencia y que la alegría sea perpetua junto a ti señor es que es que el señor nos da a nosotros palabras de aliento palabras que nos ayudan a vivir mejor que nos ayudan a seguir esa carrera de la que habla Pablo siempre de la carrera de llegar a ese lugar así que bendito sea Dios bendito sea el señor y le damos gracias a Dios por tan palabras tan bonitas que nos da vamos entonces al evangelio que es el evangelio de Juan y volvemos otra vez más o menos el mismito tema de ayer pero un poquito más adelantada la cosa es el evangelio de según San Juan capítulo 17 versículo 20 al 26 esta es la oración sacerdotal desde el capítulo 17 es cuando empieza esa oración sacerdotal es Jesús orando por nosotros al Padre pero miren la belleza miren la belleza de las palabras de Jesús para que vean como nos ama a nosotros Jesús en aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo siempre levantando los ojos al cielo no se cuantas veces lo ha dicho Juan y lo dice en otro lado levantando los ojos al cielo porque porque el sabe que es de allá de otro lugar y el Padre está allá y es allá a donde voy a subir y quiere que nosotros también subamos hacia arriba con Él siempre levantando los ojos hacia el cielo seguimos Padre no solo te pido por mis discípulos sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú Padre en mí y yo en ti somos uno a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí que los amas como me amas a mí sigan pensando en eso Padre quiero que donde yo esté estén también conmigo los que me has dado para que contemplen mi gloria la que me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo Padre justo el mundo no te ha conocido pero yo si te conozco y estos han conocido que tú me enviaste está hablando de sus discípulos de los apóstoles y está hablando de nosotros también si creemos en él si tenemos fe en él yo les he dado a conocer tu nombre miren esto y se los seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos Jesús quiere que nosotros disfrutemos de ese mismo amor que disfruta él ese mismo amor del Padre que disfruta él él quiere que nosotros también lo disfrutemos qué alegría qué gozo saber que Jesús nuestro Redentor nuestro Dios Hijo del Padre quiere mostrarnos el amor de su Padre primero y que disfrutemos nosotros del amor que él disfruta con el Padre que Dios que Dioses que otros dioses que existen por ahí la gente cree desean eso que disfrutemos de ese amor de esa unidad de eso que él ofrece de eso que él quiere se lo voy a repetir porque es que en la parte de arriba donde primero habla sobre para que la unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí y después al final para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos hermano que otra prueba necesitamos para saber que Dios nos ama para disfrutar de ese amor que Dios nos tiene si el mismo Jesús quiere que nosotros tengamos ese amor y disfrutemos de ese amor lee lee este evangelio léelo léelo el capítulo 17 completo y disfruta ese capítulo de Jesús orándole al Padre y orando por nosotros también y lee el hecho de los apóstoles porque es que es importante para la celebración ya en jueves viernes sábado en tres días celebración de Pentecostés en tres días y pide siempre 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 Espíritu Santo dame la fortaleza dame el valor de poder entregarme totalmente para aprender de ti para poder tener una fe inmensa para poder vivir la verdad enseñándome la verdad para poder disfrutar de ese amor del Padre que Jesús quiere que yo disfrute escuchen escuchen esto las veces que quieran no porque lo digo yo porque son palabras de la palabra del Señor la palabra que tiene Señor para nosotros leanla leanla y reflexionen en eso todo el tiempo si necesitan ayuda pues me escuchan mi 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 como se llama toda esa habladuría mía que hable 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 y les digo a ustedes para recordarles para recordarles caramba que en todo momento en todo momento el Señor no nos abandona está siempre con nosotros y no va a dejar como dice el Salmo se los repito otra vez no me abandonarás a la muerte ni dejarás que yo sufra la corrupción y que estás a mi lado y como el Señor está a mi lado jamás tropezaré que más necesitamos que el Señor siempre lo siga bendiciendo y le siga llenando de gozo de ese gozo y de ese amor que Él tiene para todos nosotros el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén 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 Gracias por ver el video.